Hacemos parte del grupo de investigación que se llama Misco Cool, es el grupo de investigación dedicado inicialmente al estudio de la lengua muisca, aunque con el tiempo nos hemos convertido en un grupo que documenta las lenguas indígenas y también tenemos proyectos paralelos como la colección Mutis, documentación colonial, lingüística colonial, el diccionario de medicina del cual hicimos parte el año pasado. El paso también de nuestros proyectos son la página de documentación del Misco. Entonces, bueno, es la página de documentación del grupo, la página inicial. Nosotros elegimos el formato Wiki porque tiene la potencialidad de hacer cosas en grupos sin necesidad de que nos reunamos en un sitio, porque además en la universidad es un poco complicado encontrar un sitio, un lugar de reuniones, pues a veces ni siquiera de oficinas para los profesores, mucho menos para grupos de trabajo, como lo voy a mencionar en algún momento. Hicimos una página por cada folio del manuscrito, lo digitalizamos, pero aquí gracias a Camilo lo tenemos a color. Bueno, gracias a la biblioteca, la idea era que como el Muisca es una lengua extinta, pudiéramos hacer la transcripción y además el investigador pudiera ver la fotografía original. Tal vez para que también, si tenía dudas de corte lingüístico, pudiera recurrir directamente al manuscrito y hacer las interpretaciones en el manuscrito, o sea, si se guiara por la transcripción, pero además por el manuscrito. A ver si la transcripción, por ser una lengua extinta, por ejemplo, esto, Muisca, es la A, Reposición de Movimiento Local, A Personas, Muisca, entonces aquí está, sin un guión, no sabemos si es si aparte de la misma palabra o no, entonces eso ya lo puede decir, pero si hacemos una transcripción así como está acá, pues esa información se pierda, esta no es una transcripción literaria. Después avanzamos en transcripciones literarias, la colección Muisca está hecha en transcripciones literarias, la gramática es salida o también está hecha en un libro literario, así que ayuda y guía mucho más al libro. Este era el primer esposo y lo hemos dejado así porque fue también la primera transcripción que se hizo, esta no es según nosotros, está la hija de la profesora Maristela González de Pérez, la investigadora del Instituto Cali Cuerpo, en 1977. Entonces, bueno, a partir de la transcripción completa de todas las partes primarias de la lengua Muisca, empezamos a hacer un análisis morfológico, lo que está en la transcripción, identificamos las palabras en Muisca o neguita, o identificamos o marcamos también las palabras en la lengua indígena, y luego nos ponemos en la parte inferior y les damos un enlace que conduce al diccionario. Entonces, como ustedes pueden ver acá, esto está escrito pegado, pero está compuesto de tres diferentes lemas que conducen al diccionario. Entonces, vamos a darle a Misa, es una preposición, una posposición en esta lengua, que tiene tres excepciones, esta fue mi tesis de pregado, presentar este diccionario. Entonces, tiene su lema, su fonología, número de excepción, categoría gramatical, equivalencia y definición. Además de una cita, literaria, con autor de la transcripción, y conduce nuevamente al folio donde se encuentra, por si el diseñador quiere mirar un poco más allá. Aquí ya no significa A o A, sino ordenante. Aquí A, A, indica un tiempo determinado, por ejemplo, de aquí a la tarde, de aquí a la mañana, etc. Y cada uno tiene sus campos semáticos, no le pusimos campos semáticos, sino ver también. Un campo semántico es un conjunto de palabras que están relacionadas con el significado. Entonces, uno inventa los campos semáticos, por ejemplo, campo semático computación, así por alguna manera es más útil porque uno hace las relaciones. En este caso tenemos un campo semático que se llama A o Asia, y todas las palabras que están relacionadas con esa posposición. También tenemos campos semáticos para la vivienda, para la comida, para las relaciones de parentesco. Esto lo hicimos gracias a la transcripción de las mentes primarias. Y lo que hacemos es hacer un análisis con el corpus del whisker y reconstruir el significado, lo más que se pueda. A veces es un poco oscuro porque es español activo, la transcripción o el texto no se puede identificar de manera apropiada. O han sido textos que han sido transcritos una y otra vez. Así que con cada transcripción se va perdiendo datos. O se va juntando palabras que antes estaban separadas. O ya no se marcan los acentos diacríticos. O sea, el acento secuflejo o una virgulilla o la tinte, alguna, grave. Bien. Entonces, esta es una wiki cerrada. Generalmente las wikis se hacen de manera abierta. ¿Qué significa que sea cerrada? Que solo unas personas autorizadas pueden hacer la edición. Es decir, si yo le doy atrás y quiero editar, seguramente han entrado a las wikis y han editado alguna cosa. O sea, se dan cuenta que aquí aparece una pestaña para editar. Nosotros no tenemos habilitada la edición sino para ciertos usuarios. Y puedo trasladarla si quisiera o borrarla. Lo bueno es que queda en historial de cada una de las ediciones. Así que se ha cambiado una simple A. Es un programa desarrollado en Python que hace cambios genéricos. Bueno, y se aplicamos mis cambios manuales que un usuario normal, como un usuario. Entonces, en vez de que nosotros hagamos página por página y cargando una, el no es automáticamente. Eso se está en cualquier computadora, con acceso a internet. Y actúa como si fuera un usuario. Entonces, donde encuentro un error, resulta que una situación que usaba la wiki ponía en todas las páginas el nombre de la institución. Y ganaron las elecciones por un grupo político diferente y decidió cambiar el nombre de esa institución. Y son miles de ediciones, miles de páginas, miles de ediciones que habrá que hacer para cambiarlas. Entonces, un ser humano tardaría en cambiar las una semana, quince días, mientras que el pueblo haría quince minutos. Podemos hacer comparaciones o mirar que fue lo que se hizo en esta edición. Por ejemplo, en este caso, se cambió la categoría gramatical por una más sencilla. De posposición, no sé qué sería de... Pues ahora solo quedó de posposición, pues no sé, pero no, posposición de teatro. Entonces, yo mismo la cambié. Bueno, además de esto, podemos ver la estructura de esta plantilla. Aquí está. Entonces, aquí estamos utilizando una plantilla que se llama WIN-ES. ¿Qué significa? Que estamos haciendo el diccionario en un listo español. Acá tenemos la fonología según María Estrella González de Pérez. La fonología según la web por costena. También la fonología del grupo, la fonología, la mafrología. Y aquí, otra plantilla que demuestra la excepción, la primera excepción, la segunda excepción, la tercera excepción, etc. Y aquí, esta plantilla está hecha para mostrar campos y mándanos. Entonces, nosotros, al poner este igual, vamos a decir que es una forma como de elaboración de bases de datos, pero un poco más libre. En una base de datos, uno tiene los campos y no se puede salir de allí. En este caso, prácticamente uno crea los campos cada vez que lo necesite. Entonces, acá tenemos el IPA, aquí tenemos las excepciones, la categoría gramatical, la definición. Y, con solo eso, ya estamos marcando todo el contenido. Entonces, digamos, como yo quiera ver, vamos a ir a la página del usuario. Además, cada usuario tiene su fotografía, tiene un colitud en mitad, una forma de contacto, un rol en el grupo. Y, puede poner el blog. Y aquí, por ejemplo, estoy mostrando las fuentes adicionales usadas en el diccionario. Aquí está Pava, la entrada de Pava, que es el maíz, la planta, la mazota, el cultivo de maíz, todo eso significa, o no, es que tanto el fruto, como la planta, como el cultivo. Y aquí tenemos una fuente histórica, que hace parte de la obra de Raidero Simón, Noticias Historiares de la Conquista de la Tierra Firmin, Las Indias Occidentales, Medialdo Rivas, página 308, Chomo 3, Bogotá, 1894. Y, incluso, el enlace de Derecho Tomé. Y aquí está la cita. Usaba de medida para el maíz, que llaman ABA, aunque nunca usaron de peso para el oro ni otras cosas. En realidad, está descontextualizado, pero lo que nos interesa es evidenciar el uso de esta palabra en un astrónomo. Entonces, ya cuando estaba terminando la tesis, tenía que hacer una bibliografía y no tenía, pues necesitaba sacar, ¿bien? Todas las fuentes usadas de este tipo, fuentes históricas que no eran lingüísticas. Y, bueno, este código, que les voy a mostrar, es un código bastante pequeño, este, en el que le estoy diciendo, muéstrame las fuentes de, las fuentes, o sea, busquen las que tengan fuentes. Y, con la cita de la fuente, el autor, el título, la editorial, la página, el lugar y el año. Y con eso, he hecho forma de MediaWiki, con una extensión que se llama Semantic MediaWiki, me muestra toda esta tabla. Con la cita, cuente del autor, cuente del título, editorial, página, el lugar y el año. Así, además, podía ver que estuvieran bien referenciadas las fuentes, que todos los autores se llamaran igual, porque a veces ponía Fred Pedro Simón, y en otras ponía Simón Fred Pedro. Bueno, pues, de modificar los primeros apellidos, luego el nombre. Y, pues, cuando está utilizado, aquí está el enlace, por ejemplo, Picha, que es un caracol, además es una alacanta. Y aquí está, en la sección de caracol, una cita de Lucas Fernández de Piedradita, acompañado de la suegra, a quien entregaba las donas, que eran unas fábricas con ciertos caracolillos pendientes que llamaban fuches. Suegra juntos de la manera, a la manera de cascadores de roncos. Entonces, bien, ahí ya no era un buen conocedor de Miskar, ni entendía fuches. Bueno, entonces, lo más importante, pues, en este caso, es el marcador. El marcador que uno puede hacer. Uno puede crear tablas, y además puede hacer búsquedas de ese tipo, búsquedas de tablas, que se llaman búsquedas semánticas. Acá solo quería mostrar los fuentes adicionales usadas en el diccionario, pero pueden ser también tablas de propósito que se me ocurran, por ejemplo, por ejemplo, de los tornados. Bueno, los tornados. Los tornados son palabras que presiden de una palabra matriz, que vienen de una lengua madre, y que por los cambios de las lenguas se van haciendo diferentes con el tiempo. Entonces, digamos, Bueno, que es la razón por la cual es una lengua separacionada a suerte. Entonces, ya no, pues ya llevamos previos del UAS, simplemente empezaste a hacer las comparaciones. Aquí podemos ver que ABA, que es como se dice en Miskar, se dice en Miskar maíz, en Miskar maíz es EBA, y significan exactamente lo mismo. Aquí tenemos la definición lingüística, y aquí la definición en Cuba. Acá es también un comunal con la raíz. Acá, esta, en número 9. Acá, que es el 1, la raíz es esta. Izti, 1, Atar, Cueva, también Atar, en UBA, Cueva, en Cueva significa lo mismo que ella es la investigadora que ha documentado en UBA, y así pues podemos hacer una lista, esto es muy útil para los lingüistas cuando las tiene la lingüística histórica, porque así les ayuda a reconstruir la lengua, la protolingua, o sea, la lengua que le es común o que le fue común a la lengua y a Miskar. Entonces, estas tablas son muy útiles, cuando uno quiere hacer también tablas de campos semánticos, o cosas en particular, simplemente las marcan, o se marcan, y ya después uno las usa como quiera, puede hacer todos los cruces que quisiera. Acá tengo, en la lista Swadish, es una lista que se usa para comparar, para hacer relaciones de lenguas, por su familia lingüística, está basada en las, bueno, está la lista Swadish o una menor, una lista de Swadish modificada, basándose en, una teoría que dice que ciertas palabras son muy resistentes al cambio, por ejemplo, QE que es piojo, es muy resistente al cambio, y se le colocamos en primer lugar, con la palabra que menos cambia los niños. entonces, aquí está toda la lista de Swadish, creo que, bueno, me voy a dar la carta, puedo ver cómo se dice en el lugar central, QE, y en nuestra, QE, QE, este es otro proyecto, que financió, el Instituto Colombiano, de la Antropología de Historia, ICAN, es una colección, de documentos de lenguas indígenas, elaborados por los misioneros, en las primarias épocas, principalmente, en el territorio, en el territorio colombiano, y el territorio venezolano, la lengua chagua, de los llanos orientales, la Lorao, y la Lorao, la Lorao está ubicada, en la de San Bocándula del Olinó, en el alabar lo cono, en las elpas de Venezuela, Brasil, y Guyana, en la latina es una lengua extinta, y así pues tenemos varias lenguas, en Miska, la Motila en Parí, y Sebonata, y en fin. Entonces, resulta, por no haber nadie en Calibi, el lengua Calibi, que me da un mentor, ¿no? bueno, la diferencia es de los que has, ¿no? Han. Bueno, ha salido para ver si están obtenidos. Aquí tenemos, aquí tenemos un reto, el documento, Hicimos una fuente especial partiendo de la mejor caligrafía, de hecho está basada en el manuscrito 2.9.24 de la biblioteca para la ciudad de Madrid. El álbum ese quizá fue un colombiano, muy probablemente, entonces se llamaba Diego Lutalde, y tratamos de hacer una fuente que queríamos que se usara en toda la transcripción, pero como era muy fiel, a veces la lectura se hacía un poco engorrosa, y nos quedaba que saliera también para el brazillo para que se nos quede descansar, entonces no nos funcionaba. Mejor decidimos ponerlo solo para los chicos. Para el resto usamos una modificación de Latans y Roman, que incluía unos caracteres propios. Entonces bueno, está teniendo una transcripción, el español no está marcado, solo la lengua indígena, en este caso el caribí es un caribí que se hablaba en Venezuela. Entonces bueno, empezamos a encontrar ciertos indigenismos en este documento, por ejemplo este. Entonces, en esta lengua, en esta lengua se dice Alepa, el cico. Entonces Alepa, busquemos un idioma sobre el libro. En fin, entonces, pues como pueden darse cuenta la palabra Alepa de origen caribe, venezolano. Bueno, podemos ver, digamos que esas palabras las íbamos marcando y se marcan de manera invisible, o sea, para el lector de esa transcripción no hay ninguna forma de interpretar que la estamos marcando. Entonces, pues aquí está subrayado, pero que lo busquen en el navegador, se lo explico a esto, ya está sabía de Alepa. Acá hay una pérdense. De todas las marcaciones que se hicieron en este manuscrito, aquí están los indigenismos. Entonces, en el folio 10, recto, está la palabra igual que viene en el taíno. En el primer taíno de este término es posible que provente la palabra igual. Hay otros que identificamos. ¿Esa tabla también la hizo como hizo la otra? Sí. ¿Con ese código? Exactamente. Lo importante es marcar, marcamos, vamos a mirar acá, vaquina, palabra de origen caribe, que refiere a un tipo de cerdo salvaje, es muy usada en los granos. El cerdo vaquina, que lo dice. Entonces, vamos a abrir el folio 20, recto, tiene estos, estas atrás, unico. Entonces, aquí estamos marcados con una plantilla hint, que significa indigenismo, simplemente la creamos con los tres primeros caracteres de la palabra indigenismo. O sea, que esto está basado en español, uno mismo puede crear las variables en la lengua, no tiene que ser como una mayoría de software, que uno debe saber algo de inglés para marcar los textos. Esto simplemente no lo pone, como el de plaza. Y aquí tenemos, estos simplemente son unos colchetes, el código de colchetes, luego vaquina, el origen caribe, palabra de origen caribe, que refiere a un tipo de cerdo salvaje. Y ya con eso lo recupero después. O sea, acá estoy diciendo buenas cosas, ¿sabes? Primero marcándolo, luego creando una referencia, que es esta, que es así que era en el final. Y además, pues, bueno, con la marcación no podemos recuperar las cosas. Esto es muy útil para los que estudian las etimologías. La palabra huaricha también viene de human aborto, no es del ministerio, como muchos afirman. Agiaco también es probablemente argentino. Bueno, nosotros tenemos muchos préstamos del Caribe, porque los conquistadores españoles llegaron primero a estas zonas antes de ingresar acá. O sea, bueno, el español que se usa en Colombia o en el interior tiene mucha influencia de las lenguas indígenas de Venezuela, especialmente en Caribe. Bueno, sin contarle, está ahí el primer contacto de los españoles fue en las Antillas. Aquí entonces, al préstamos Aragua, le prestamos Caribe. Aragua como, bueno, Aragua y Caribe ya no nos distingo bien, como Canova, Caimán, Huracán, en fin. Y esas personas luego publicaron una letra interior, además que tenemos influencia en este, del quechua también, en el misca. Entonces, en la medida que los españoles iban aprendiendo palabras, las iban incorporando en el español que utilizaban. Porque, por ejemplo, Huaricha era una mujer, era como la ciudad de una joven, en la palabra original significa joven indígena, la palabra en Caribe. Pero, algunos españoles tenían su huaricha, una joven indígena que los acompañaba, entonces también era, después pasó a ser concubino. Después tuvo ese señalamiento descriptivo, hasta que era el significado actual, que prácticamente es una de las heridas. Acá también, las fechas, marcamos las fechas, todas las fechas que aparecieron. Esta es la única fecha que aparece, 1765, recibido el 5 de octubre de 1789, probablemente en Mariquita. Y los textos en latín, este hueco, mi curilla, que es un V, que podemos traducir como O, un 7 de O. Vamos a ver, como yo, 11. Entonces, largo se puede decir de esta manera, o de este uso. Aquí viene el otro ejemplo. Entonces, eso es lo que se hace con la multimarca. Este es el trabajo que se hizo con la venta del Ministerio de Cultura y de la Biblioteca Nacional. Aquí podemos ver el documento, la primera parte. Esta fue una transcripción de la gramática de la lengua salida, un documento que se encuentra acá, con referencia 230, RM230, elaborado probablemente en 1780. Bueno, además, la wiki tiene una serie de extensiones que nos ayudan a dependiendo de nuestras necesidades, pues ya hay personas que han pensado en hacer cosas interesantes para la wiki. Por ejemplo, este, de un mapa, poner mapas y señalar texto, o señalar espacio. Entonces, uno puede incorporar un mapa en cualquier parte. Además, puede incorporar videos, imágenes, grabaciones. Aquí vemos, de la colección, bueno, donde salaban las lenguas que se actualizaron en la colección 10. Entonces, vamos al centro del país. Bueno, vamos a las llamas orientales. Acá tenemos la carta amarilla, que representa la extensión de la lengua achagua, una lengua muy, muy importante de los llanos, que hoy solamente hablan 300 personas. Casi todos los animales de los llanos están nominados. O sea, son préstamos, pues se dicen como préstamos de la chapa. Y es lamentable, pues, el Estado de la que está solo 300 sería casi una extensión, porque ellos son datos de hace varios años. Lo mismo está en la extensión de salida, cuando una parte del departamento de luchada y también de meta. Estos puntos nuevos que están aquí son dos resguardos, o no recuadros, 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 fundaciones, fundaciones, fundaciones coloniales. Esta se llama San Miguel de Macupo, y esta otra se llama San Francisco Reyes. Este San Francisco Reyes era una fundación para evangelizar a Chaguas. Sobre el río Meta, aquí podemos ver el río Meta, esto pues tiene una precisión bastante aceptable, entonces aquí podemos ver el río Meta. Acá, este es el lugar exacto donde estaba San Miguel de Macupo. Como lo sabemos, porque visitamos el lugar, aquí queda Orocueca Sanare, y en las acueras de Recueca queda Basaní, que es el mapa, y le están apoyando a San Miguel. Lo mismo para San Francisco Reyes. Estos primeros asentamientos se hacían sobre el río más importante, que era el río Meta, con un río bastante amplio. Aunque era límite entre estas dos comunidades, entre el salivar y el alcalde. Entonces una vez, dice la leyenda, dice el padre Riveo, creo que es el padre Riveo, uno de los cronistas del llano, dice que los áribeos estaban buscando, o sea, se fueron hasta el Meta, buscando un cura que los adoctrinara. Entonces el encargado de San Francisco Reyes, dijo, bueno, vamos a buscarles un sitio donde ustedes puedan venir y agruparse, y convertirse al cristianismo, y aprender el castellano, y fundar nuestro poblado de San Miguel de Macupo, en la centradura en la quebrada Macupo, llamada Canamacupo. Por eso, ustedes pueden ver que, frente al territorio aproximado donde estábamos, hay una orilla en el límite. Entonces todo eso también se puede hacer, esto se hace en Google Earth, y luego se sube a la plataforma. Aquí podemos ver que nos está hecho. ¿Unas cosas sin impresa? O sea, mirad, sin impresa. Con este código. Aquí está apuntando a un archivo KML. Un archivo KML que se sube a la misma wiki, y aquí se enlaza, y ya nos muestra todo. Lo hacemos en Google Earth, de Google Earth lo exportamos, y los números con este código muy simple. Google Maps, versión 0.9, entonces nosotros se puede evaluar, en qué latitud quiere que empiece el mapa, qué es lo que quiere que tenga, qué ancho quiere que tenga. Pero eso ya se lo entregué, esa información es cuando usted le dice, como copia esta URL y pégala, ¿cierto? O Google Earth tiene que... Sí, nosotros hicimos esto en Google Earth. Sí. En Google Earth se puede sacar un archivo KML, eso. De KML lo subimos a la wiki, en la mira, por ejemplo aquí, archivos.org, imágenes de... esta es la dirección urn que nos da la página de archivos del grupo, y con esto nos llamamos, y listo. Se puede poner en cualquier lugar. Bueno, acá tenemos una wiki especializada en archivos, donde colocamos las imágenes de los malos pitos, imágenes de eventos, los KML, la que pues la ponemos en esa wiki, esto sí va a archivos, es como nuestro comments, nuestro wikipedia comments. ¿Tiene una wiki especial para archivos? Para archivos, ¿no? Sí. ¿Por qué hay razón? Porque tenemos varios proyectos. Tenemos un proyecto para la lengua uva, un proyecto para la lengua muestra, un proyecto para la multi, saliva. Entonces, nosotros decidimos hacer un lugar donde pusieran todos los archivos, y esos mismos archivos se pueden llamar a cualquiera uno de estos proyectos. Porque si lo ponemos en un whisky, pues el whisky va a quedar arreglado, y todo contando allá. Entonces es mejor hacer una página de archivos cuando se utiliza la wiki. Sobre todo cuando uno va a tener varios proyectos. Sí. Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces esta, aquí estoy en la wiki. Ah, hasta toda esta lengua. Es una lengua muy famosa hoy en día. Igual en. Está en la extinción. Y aquí es donde probablemente se hizo esto. bueno, es un estado argentino, es donde se hizo un documento que está en la biblioteca de la zona real. Pues la mayoría de las lenguas están en esta zona, en lo que los antropólogos llaman el área intermedia. Intermedia, porque están las dos zonas civilizaciones, la mesoamericana y la acránica. Entonces, todo este grupo de casicadas es sin importancia para muchos investigadores que se llaman el área intermedia. Obviamente que solo son sin importancia para ellos. Bueno, cualquier cosa se podría ubicar en los mapas y se puede poner acá. Esto se puede vincular a un artículo o poner algo más pequeño. En fin. la wiki es muy pesante. Voy a mostrarles una entrada de un diccionario médico que hicimos con George. Porque esto nos habla mucho más de George. un artículo que se llama un artículo de lo que arranca un archivo de lo que arranca la wiki de archivos que en x html o pueden salir de Excel y pueden salir de Word, pueden salir de... De lo que sea en Google, de lo que sea PDF. Todas las imágenes que... en cualquier formato. ¿De verdad que hay que hacer una pequeña configuración? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Este es un proyecto en el que a partir del diccionario de... A partir de la reforma de mi subunidad y el diccionario que Diego estaba dejando en nuestro trabajo de grado el doctor se enteró. Y nos dijeron que si podíamos colaborar en hacer un diccionario en medicina ellos tenían unos problemas ellos tenían este mismo en el diccionario pero en el otro con otras bases de datos y otros software y tenían unos problemas nosotros les mostramos el este la recetaria de la utilidad la facilidad para editar ellos tenían unos ciertos problemas aquí fue editar una persona con mínimo conocimiento de programación por lo que lo que lo que lo que lo que les gustó y pues desarrollamos este proyecto como se dan cuenta esto también está en la tiene el wiki entonces ustedes pueden dar cuenta que el entorno gráfico cambia es flexible a diferencia de los otros proyectos que tenemos que digamos en diseño no hemos creado así como las que podemos colocar colores los institucionales antes aquí teníamos abajo el título de diccionario del camino de la medicina aparece un texto que aparecía y desaparecía que va rotando en la parte inferior el menú tiene efectos de movimiento si no vas a escurrir por encima entonces los botones se resaltan también el color todo eso se puede hacer como es una página web como más grande y sin volumen marcamos aquí está la etimología del griego en algunas palabras vienen de latín creamos categorías dependiendo de conceptos entonces digamos en cuanto a que se aparece tiene definición de acuerdo a las especialidades en patología en la etimología como ya lo dijo antes pues podemos incluir videos de youtube o podemos subir videos propios que hayamos llegado y lo podemos subir también podemos que hay efectos como ese fondo una imagen de fondo y obviamente todos los tipos de metros familias tamaños y los menús que veíamos antes como de categoría de diccionario del tiempo entonces no era tan pose mal todo eso se puede crear y los menús entonces estos menús que vemos a izquierda o lo que vemos a izquierda o otras herramientas pues no es un menús en el diccionario de medicina se puede reestructurar y se ubicó en otros lugares para que porque el diseño de ellos cambiaba entonces de eso está la parte inferior en la parte inferior está todos esos mismos menús o herramientas se colocaron de otra forma y el iniciar sesión cambió de lugar y el iniciar sesión en la parte izquierda y nosotros lo enviamos a la parte superior derecha entonces todo eso puede cambiar es muy flexible para la creación web entonces el menú web es de esa recepción sus contribuciones lo que veíamos en una de las anteriores wikis pues aquí se ve de otra manera pero es lo mismo y lo mismo aquí cuando ingresa un usuario pues de actualizar vigilar protege todo eso todas las mismas utilidades y las tienen entonces también o sea se quedan las secciones y todo esto digamos en este caso ellos ellos tienen o bueno la medicina tiene muchos renders nobles entonces se pueden categorizar por la fecha bueno tienen muchas formas de filtrar la información para que el usuario llegue ya sea por la fecha por el mismo renders nobles como se puede ver la imagen entonces si una imagen no la puede ubicar izquierda derecha inferior con su pie su pie páginas las imágenes entonces nos permite crear filtros y abajo digamos tiene o sea se pueden categorizar ese personaje pertenece a una categoría de premios nobles pero también pertenece a una categoría de premios nobles de ese año y en ese año fue un premio nobles entonces si yo le doy clic ahí se fueron dos o más pues me tomo alistar pues en este caso no lo puede entonces todo eso permite diferentes filtros que se creara para que con unas plantillas aquí por ejemplo podríamos marcar qué especialidad es médico que ha estudiado puede ser médico y microbiólogo entonces podemos ver cuáles serán si marcamos este texto todos los premios nobles podemos hacer una tabla de cuáles serán las ocupaciones de este premio nobles o la nacionalidad podemos ver cuál es la nacionalidad del premio nobles de medicina simplemente es marcarnos y en la tabla se sacan el mismo que estamos a los premios y por ejemplo la parte pero la importancia de la investigación de los ganancias también es otra tabla si marcamos manera en qué temas los nobles han aportado y por qué han ganado que se les ha otorgado este premio si marcamos el texto y después sacamos una tabla que es la que tenemos como la tabla de raíces bueno las palabras se pueden listar por la delicia bueno ahí se están listando no bueno ya que podemos listar de aquí con su piso todo eso lo podemos si se marcha podemos hacer un listado de pues en este caso como en la palabra la lista se utilizan raíces y llega a ser que después no puede listar qué raíces ellos utilizan entonces bueno a veces uno piensa que la unidad solo tiene un formato inmodificable pero acá demostramos que incluso parece indetectable que esto se haya hecho con un tipo de hecho actualmente los líderes y los profesores todos tienen Smart no sé si es que pacífico les está dando dinero pero en realidad es porque es un objeto de prestigio y tener un smartphone de verdad estatus en la comunidad y también con los blancos los blancos que no son tan blancos sino que son mestizos pues que un indígena que ha sido vituperado históricamente y Dios me está mire yo tengo mi smartphone tengo mi moto tengo mi carro entonces usted no tiene nada entonces también entran en ese juego de ostentación con los colores entonces muchos de estos líderes que han perdido la lengua casualmente los líderes áliva por circunstancias históricas los líderes áliva son aquellos que han podido interceder frente a la comunidad mestiza porque conocen muy bien el español y lo hablan bien lo escriben bien entonces pueden interceder ante las autoridades molombianas casi porque para que los incluyan la colonia entonces muchos de estos líderes no hablan el idioma por no decir que la mayoría entonces lo quieren recuperar están en ese proceso y queríamos hacer una aplicación para que los salga utilizar sus smartphones como herramienta de de recuperación de su proteína ese está todavía en proceso pero voy a mostrarles el el de WISC el de WISC no está en su versión beta el de que salió a los 8 días que dice eso ¿ah sí? sí el de WISC el de WISC entonces bueno este es uno de los escritores de la tablet diccionario WISC es offline nos lo ayudó a hacer Freddy un programador un ingeniero de Sogamoso Sasset es la empresa que él tiene sí entonces bueno ya tenemos toda la la base de datos offline y podemos hacer una consulta como esta sigue que significa agua y nos busca por ejemplo acá todas las coincidencias con sigue esto es blando sigue suca que está de tomar sigue toque que es el arroyo sigue que es hacia acá el agua que nunca apareció acá sigue agua y río también con unas fuentes históricas apareció casi de vuelta pues también es como se elabora la aplicación en este caso tratamos de hacer que que mostrara todas las coincidencias con sigue pero se puede hacer que sea solamente o sea que aparezca la indicada entonces bueno esta es la aplicación para el para el Muisca vamos a hacer una para el Saliva vamos a hacer una para el UWA y ojalá podíamos hacer una por cada lengua documentada en Colón y esto se sacan de la wiki los ponen este suporte que está allá le llamamos el extractor se sacan una base de datos y ya comenzamos la aplicación entonces bueno creo que eso es todo lo que tengo que decir para pues dos cosas una lo primero que hay que hacer es hay un depósito legal digital ahora en la biblioteca nacional entonces yo creo que esto hay que pasarlo al depósito legal de aquí en la biblioteca y lo otro es pues yo creo que este espacio es como para este tipo de cosas creo que aquí habría espacio y ahí están los equipos un poco como lo que usted decía al principio era que la wiki les permitía superar una dificultad que era tener un espacio de encuentro digamos que este podría ser un espacio de encuentro para eso entonces yo creo que pues yo creo que parte de eso es como hacer el ofrecimiento para que este tipo de proyectos se desarrollen aquí creo que están los equipos están los tabletos están los digamos es como porque estamos empezando a ver